La filosofía de José Ortega y Gasset Hola amigos, soy Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar de la filosofía de José Ortega y Gasset en sus tres etapas, en primer lugar el objetivismo, en segundo lugar el perspectivismo y en tercer lugar su etapa más lograda con el raciovitalismo. ¡Adelante! Ortega y Gasset nació en 1883 y falleció en 1955. Perteneció a la generación del XIV. Dicha generación, la generación del XIV, se caracteriza por su creencia en Europa, el europeísmo, frente al aislamiento de España. También otra de sus características es la confianza plena en la razón, otra es el cientifismo y por último el republicanismo. A pesar de que Ortega pertenecía a esta generación, luego fue evolucionando paulatinamente hacia otras posiciones. Primera etapa, objetivismo, 1902-1913. Escribió Ortega lo siguiente en su obra Personas, Obras, Cosas. Esto decía. Durante mucho tiempo se ha seguido una falsa ruta, la del idealismo, en la que se ha sobrevalorado la capacidad del ser humano y se ha prestado demasiada poca intención, demasiada poca atención a las cosas. Demasiada atención al ser humano y poca atención a las cosas. Hay pues que liberarse de una enfermedad traidora. La subjetividad, este intento de quitarse de encima esa subjetividad característica del idealismo, es lo que va a caracterizar esta primera etapa de Ortega y Gasset. Por tanto, en pleno objetivismo, obviamente detesta, desprecia al idealismo, cuyo padre fundamental es Immanuel Kant. Esto escribía Ortega y Gasset en su obra Kant. Durante diez años he vivido dentro del pensamiento kantiano. Lo he respirado como una atmósfera y ha sido a la vez casa y prisión. A partir de ahora, Ortega va quitándose esa capa kantiana que le ha caracterizado. La otra característica del objetivismo, es decir, primero, quitamos a Kant de en medio y en segundo lugar, rechaza el personalismo. Rechaza el personalismo no en el sentido de que empiece a pensar Ortega que ya la persona no tiene el supremo valor, no es el supremo valor, sino que rechaza esa tendencia que se denomina como el fulanismo español, que consiste en reducirlo todo a cuestiones personales, es decir, rechaza la tendencia a individualizarlo todo y a perderse en estériles discusiones personales. No, él en esta etapa lo que quiere ir es ir al objeto. Es así que Ortega entra en discusión con Miguel de Unamuno por un asunto fundamental. Miguel de Unamuno era defensor a ultranza de España y, sin embargo, Ortega, obviamente, defendía a España, pero quería, deseaba su integración en el contexto europeo. Un contexto europeo que Ortega admiraba porque Europa, para Ortega, significa la ciencia y la filosofía. Y es que la raíz profunda de la civilización europea es la ciencia pura, he puesto aquí como representante a Isaac Newton, y la filosofía, he puesto como representante a Descartes, al que admiraba, pero que, por supuesto, también llegó a criticar más adelante. Y es en esta etapa de objetivismo cuando Ortega afirma que la claridad es la cortesía del filósofo. Hay que ser claro y dejarse de tantas especulaciones idealistas que divagan. No, hay que ir a lo concreto, hay que ir al objeto. Y también las ideas, las ideas existen, las ideas hay que utilizarla. El hecho de criticar al idealismo no significa que las ideas no valgan nada, pero hay que reconducir dichas ideas. Las ideas deben conducirnos a la vida. Segunda etapa. El perspectivismo. 1914-1923. Es en esta etapa de perspectivismo cuando Ortega se centra en el análisis de las pequeñas realidades. Análisis de las pequeñas realidades a las que antes pues apenas se les prestaba importancia y que tuvo una decisiva influencia tanto en la fenomenología y en el existencialismo tan en boga en esa época. Es en esta época cuando escribe en Meditaciones del Quijote esa conocida frase que dijo y que la conoce mucha gente, aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Vamos a leer el texto en el que aparece dicha afirmación. Dice así. La ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular. Cuerpo y medio. De modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio. No es una adaptación del cuerpo a su medio solamente, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. La mano procura amoldarse al objeto material a fin de apresarlo bien. Pero a la vez, cada objeto material oculta una previa afinidad. Este bolígrafo oculta una previa afinidad con una mano determinada. Si este bolígrafo no tuviera ciertas características, yo no podría apresarlo con la mano. Por tanto, dice Ortega, que yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por tanto, poniendo el ejemplo un poco absurdo del bolígrafo, es decir, el bolígrafo tiene unas características que le permiten que mi mano se aferre a ella. Si el bolígrafo tuviera unas características distintas que impidieran que mi mano lo aferrara, yo, si mi mano quisiera coger el bolígrafo, tendría que cambiar las características del bolígrafo. Es decir, tendría que cambiar mis circunstancias. Yo soy yo y mi circunstancia, repito, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. De este modo, Spinoza critica el concepto espinociano o espinocista de subespecie a eternitatis. No, no es así. El ser humano, según Ortega, está bajo la influencia de las circunstancias, lo que denomina, siguiendo la famosa frase de Spinoza, lo que denomina subespecie circunstantiarum. Estamos a expensas no de lo racional, de abstracto, de los racionalistas, como es, pues eso, la eternidad, el espacio, el tiempo. No, nada de espacio, nada de tiempo, sino situaciones, circunstancias concretas. De este modo, de este modo, la razón se encuentra con la vida. La vida se encuentra con la razón. Más adelante, la tercera etapa se denomina raciovitalismo, precisamente porque Ortega profundiza en esta idea. Pero en esta etapa, etapa del perspectivismo, ya no rechaza la razón como enemiga o ajena a la vida. Ambos se influyen mutuamente. La vida es razón, la razón es vida. Y es que la sustancia última del mundo ya no es una cosa, es perspectiva. En su etapa objetivista, pues sí, era el objeto. No, ha ido evolucionando y ahora lo que importa es la perspectiva. La realidad es perspectiva. Es así que todas y cada una de las vidas que existen en el universo, la Tierra, son un punto de vista de dicho universo. Y no solamente se refiere Ortega a los individuos humanos, sino también a las comunidades nacionales y a las épocas históricas. Estos tres son puntos de vista que aportan una perspectiva distinta del universo. Tercera etapa, el raciovitalismo, 1924-1955. Esta tercera etapa, la del raciovitalismo, constituye la etapa más lograda. Esa etapa de madurez en la que el filósofo recoge toda su evolución filosófica, la amplía, la mejora y, por tanto, se considera como el periodo más pleno de Ortega. En un capítulo, en un anexo, que tituló Ni vitalismo ni racionalismo, Ortega explica en qué consiste precisamente ese raciovitalismo. Ni uno ni lo otro, sino ambos. Dice lo siguiente. Precisamente, lo que en el racionalismo hay de antiteórico, de anticontemplativo, de antirracional, no es sino el misticismo de la razón. El misticismo de la razón. Eso me lleva a combatirlo dondequiera que lo sospecho, como una actitud arcaica, impropia de la altitud de destinos a que la mente europea ha llegado. Todos esos suntuosos o frenéticos gestos de sacerdote que hace él, el idealismo, todo ese primado de la razón práctica y del deber ser, repugnará al espíritu sediento de contemplación y afanoso de ágil, sutil, aguda teoría. Como veis, aquí está dando por sentado que el idealismo, el racionalismo no interesa. Por tanto, la razón para Ortega no es algo absoluto, es un instrumento de vida. No es lo más importante, sino es algo de lo que se tiene que servir, de lo que se tiene que valer el ser humano para ir construyendo su vida. Así, hay que postular un nuevo tipo de razón. Una razón que no se encierre en sí misma, que no se clausure en sí misma, sino que arraigue en la vida. Ya estamos viendo razón y vida. Está poniendo las bases del concepto nuevo. Raciovitalismo. Y es que la vida es imposible sin saber, siempre hay que estar sabiendo algo, pero saber no es un fin en sí mismo. Saber es saber a qué atenerse. La persona sabia es la que sabe a qué atenerse. La sabiduría como un medio para arreglar, para situarnos en nuestras circunstancias, para salvarlas. De este modo, afea la conducta o afea el pensamiento a Descartes, anteponiendo la vida a la razón. Recordad, Descartes decía, pienso, luego existo. Es decir, para Descartes, la razón está por delante de la vida. Llega Ortega y dice, no, 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 la vida está por delante de la razón. Pienso porque vivo. El pienso, luego existo, cartesiano, ya no tiene validez para Ortega. Cogito, cuia, vivo. La razón vital, por tanto, es fundamental en el sistema filosófico de Ortega. Para él, la razón vital es el hilo conductor de la búsqueda del sistema del ser. Es decir, la razón vital, esa primacía de la vida sobre la razón, es lo que nos va a ayudar a entender en qué consiste el ser. Y es que, según Ortega, no vivimos para pensar. Es decir, el pensar está muy bien, es divertido, da realmente, pues, placer, el hecho de pensar. Dicen que el pensar es lo que nos hace humano, pero ese no es el fin de la humanidad. Pensamos, según Ortega, simplemente para subsistir, pervivir. Igualmente, otro de los conceptos que trató Ortega en esta etapa es el de creencia y el de idea. Viene a decir que las creencias están arraigadas en nosotros, que es difícil, casi imposible, distinguir nuestras creencias acerca de la realidad y la realidad misma. Nuestra realidad son las creencias. Si yo creo que este bolígrafo es, no sé, una pluma, pues será una pluma. Creencia y realidad coinciden. De este modo, en el sistema orteguiano se contraponen creencias y ideas. Lo importante para Ortega son las creencias. ¿Por qué? Porque las ideas no son más que pensamientos que se nos van ocurriendo acerca de la realidad. Es el resultado de nuestro pensar humano. Y no son seguras, porque nosotros vamos pensando cosas distintas. Lo que hoy pensamos como cierto, mañana, pues pensamos que no es tan cierto. Sin embargo, las creencias son el fundamento de nuestra vida. Y ocupan, como hemos dicho anteriormente, ocupan el lugar de la realidad. Y además, en las creencias se está. En las creencias se está. Y nos tienen y nos sostienen. Nosotros vamos a actuar según las creencias. Somos lo que creemos, según Ortega. Somos lo que creemos. Porque las creencias nos tienen, nos poseen los pensamientos, es decir, las ideas son, bueno, están bien, son útiles, pero incomparables con la importancia que tienen las creencias. En todo caso, dice Ortega, las ideas pueden servir un poco, bueno, pues para tapar esas fisuras, esas pequeñas heridas o orificios que tienen las creencias cuando plantean dudas o son sacudidas por nuestras crisis. Es decir, yo puedo creer algo, de repente empiezo a tener dudas, y en ese momento puede acudir el pensamiento, pueden acudir las ideas a socorrernos. Pero inmediatamente pasada la crisis, volveremos, según Ortega, a las creencias. Y otro concepto importante orteguiano es el de razón vital y de razón histórica. Y es que la razón vital queda subsumida por la razón histórica. Y es que vida e historia se identifican. Y el hombre no tiene naturaleza. El hombre, según Ortega, tiene historia. El hombre es historia. Los animales puede que tengan naturaleza. Nacen, comen, duermen, bien, el ser humano también, pero además tiene una historia. La historia del león es siempre la misma. La historia de los abuelos del león es exactamente igual que la de sus nietos y exactamente igual que la de todos sus antepasados. Sin embargo, el ser humano no es así. Cada generación es distinta. Cada persona es distinta y va construyendo su propia historia absolutamente distinta de la de los demás seres humanos. A diferencia del león que vive una vida vivida una y otra vez, vivida miles y miles de veces. ¿Y cuáles son las características de la vida humana para Ortega? En primer lugar, el hombre no es la única ni más importante realidad del universo. Es la realidad básica. El hombre es la realidad más básica. Además, la vida humana es un fieri, un hacerse. No es algo hecho. En esto, pues, se parece a lo que dicen los existencialistas. Hay que irse construyendo paulatinamente porque no nacemos hechos. Hay que construirse cada día. En tercer lugar, la vida humana es vocación y destino. Escribe Ortega lo siguiente. La vida es esencialmente un diálogo con el contorno. Vivir es convivir. Y el otro que con nosotros convive es el mundo en derredor. El otro que con nosotros convive es el mundo en derredor. Convivimos con el mundo. Cuarta característica. La vida humana es un problema. Su sustancia consiste no en algo que ya es, sino en algo que tiene que hacerse a sí mismo. Esto tiene que ver con lo que hemos dicho en el punto 2. Un continuo hacerse. Por tanto, como cada día hay que sobrevivir, como cada día hay que construirse, como la vida no es en absoluto fácil, la vida es, según Ortega, un drama. Uno de los temas que más preocupó a Ortega también es el tema de España. ¿Qué es España? ¿Qué significa España? ¿La españolidad? ¿Cómo son los españoles? Y él venía a decir algunas cosas que paso a resumir. En primer lugar, en su periodo republicano, él apoyó a la república, pero decía, bueno, que no es esto, que no es esto, que no es esta la izquierda. Así no se tiene que comportar la izquierda. Pero también dio mucha caña, mucha crítica hizo a la derecha. Dice también, en su espíritu elitista, que en España los peores siempre están como envidiosos, siempre se rebelan contra los mejores y que el pueblo español detesta a los hombres ejemplares. Bueno, esta es una afirmación un tanto, no sé, habría que demostrarla. O sea, cualquier persona con sentido común ve que esto se puede producir en cualquier país y que no hace falta ser español para odiar a los mejores. Eso se llama envidia de toda la vida. Desprecia también el elemento socializante de toda la política y tiene expresiones, pues eso, muy elitistas, muy críticas. Eso que dice en algunas de sus obras, que dice, ¿por qué me obligan a mí a ser ayudado por los demás? Yo quiero ayudar, si quiero, yo ayudo, pero que me ayuden a mí sin yo pedirlo. Bien, esa crítica también la tiene muy... aflora mucho en sus escritos. Y por último, bueno, por supuesto, como hemos indicado antes, estaba en contra del pensamiento españolista, hispanizante de un amuno, quien elegía a San Juan de la Cruz como máxima figura intelectual. Él prefiere por el contrario a Descartes, aunque luego critique al racionalismo, prefiere a Descartes como ejemplo del espíritu europeo. Esto escribió Ortega en su artículo Un Aldabonazo. Voy a poner algunos fragmentos. Decía, ¿cuál es la república auténtica y cuál la falsificada? ¿La de derecha? ¿La de izquierda? Siempre he protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras que no responden al estilo vital del presente, ni en España ni fuera de España. No es cuestión de derecha ni de izquierda la autenticidad de nuestra república, porque no es cuestión de contenido en los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es el radicalismo. El radicalismo no lo tolera, es decir, el modo tajante de imponer un programa. Por muchas razones, pero entre ellas, una que las resume todas. El radicalismo solo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un absoluto vencido. Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la república con su acción, con su voto, o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos. No es esto. No es esto. La república es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo. Acusaba a la izquierda, a la república, de ser radical. Y como dice en este artículo, la radicalidad solamente conduce a hundir al adversario. Y eso no es bueno. Porque hundir al adversario, el adversario también es parte de España. Hay que respetarse mutuamente. Es cierto, tiene que predominar uno sobre el otro, pero sin radicalismos. Sin radicalismos porque no... Porque siempre que pierda a alguien, pierde España, según Ortega. Otro fragmento importante de Ortega está tomado de historia como sistema. Dice lo siguiente. La vida humana es una realidad extraña. De la cual, lo primero que conviene decir es que es la realidad radical. En el sentido de que a ella tenemos que referir todas las demás. Ya que las demás realidades, efectivas o presuntas, tienen de uno u otro modo que aparecer en ella. La nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el hombre no tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. La vida nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que nos encontramos en ella, de pronto y sin saber cómo. Pero la vida que nos es dada, no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida es que hacer. Y lo más grave de estos quehaceres, en que la vida consiste, no es que sea preciso hacerlos, sino en cierto modo lo contrario. Quiero decir, que nos encontramos siempre forzados a hacer algo. Pero no nos encontramos nunca estrictamente forzados a hacer algo determinado, que no nos es impuesto este o el otro quehacer, como le es impuesta al astro su trayectoria o a la piedra su gravitación. Antes que hacer algo, tiene cada hombre que decidir por su cuenta y riesgo lo que hacer. Un texto maravilloso de Ortega que nos viene a decir que existe la libertad, pero esa libertad consiste en que queremos o tenemos que decidir lo que hacer. Pero no existe la libertad en cuanto a que tenemos que hacer algo. La persona que no hace nada no existe. Todos los seres humanos, incluso los más enfermos, hacen algo. Esto se parece un tanto a la voluntad de poder de Nietzsche. Tiene esas reminiscencias. Entonces, que quede clara la idea que dice que la vida es puro quehacer. Bueno amigos, aquí algunas ideas clave, básicas, de la filosofía de Ortega y Gasset. Vamos a continuación a ver unas brevísimas ideas, lo más básico de algunos filósofos españoles, también de suma importancia. En primer lugar, el gran filósofo Manuel García Morente, 1886-1942, enfocó el problema de España exaltando la figura española del caballero cristiano, símbolo de los valores del espíritu nacional hispano. De este modo, la noción de hispanidad, que es la esencia personal del caballero cristiano, compartida por los hermanos de Ultramar, de Hispanoamérica, es la sustancia colectiva de una misma fe en el sentido eterno y trascendente de las criaturas. Su pensamiento gira en torno a estos temas. Recordemos que Manuel García Morente tuvo familia, pero se ordenó sacerdote tras la muerte, tras el fallecimiento de su mujer. También tuvo una hija religiosa. Le persiguieron también los republicanos por sus orígenes. Los orígenes de su familia eran propietarios de tierra. Luego tuvo que huir para refugiarse. Se hizo sacerdote y, por tanto, el régimen franquista empezó a aceptarlo un poco, pero murió en 1941. En fin, siempre los filósofos en el centro de todas las críticas y problemas. Otro de los grandes filósofos coetáneos de Ortega y Gasset es Xavier Zubiri, 1898-1983, quien hablaba, escribió muchísimos libros, él hablaba, entre otras cosas, de la inteligencia sintiente de la realidad. Esa que necesita los datos empíricos para poder desplegar su actividad inteligible. Es pura y simple impresión de la realidad. Habría que comentar todos estos temas con más profundidad, pero en una visión panorámica es más que suficiente. Por último, tenemos también a María Zambrano, 1904-1991, y uno de los conceptos más importantes con los que trabajo es el de razón poética. Bueno, amigos, pues hasta aquí ha llegado el recorrido básico sobre la filosofía de Ortega y Gasset. Espero que les haya resultado útil. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.